No hay duda de que asistimos a una eclosión del running como deporte popular más práctica. Son muchas las personas que quieren iniciarse y antes de nada necesitan un calzado adecuado para sumar sus primeros kilómetros. Debido a la gran oferta del mercado actual en cuanto a modelos para running, os ofrecemos una guía rápida para que aceptéis a la hora de elegir vuestra primera zapatilla. Hay tres partes esenciales a analizar en una zapatilla de running. Su parte superior, lo que popularmente llamamos upper, su media suela y su suelo. En cuanto al upper debemos fijarnos en lo siguiente. El tejido de la maña. Las zapatillas más cómodas son aquellas que ofrecen un tejido de nick diseñado en una única pieza sin costuras ni añadidos y cuyos materiales permiten una buena transpiración. El collarín. Nos referimos al acolchado circular que rodea el tobillo. Debe integrar materiales suaves y esponjosos, cuyo tacto con nuestro pie sea agradable. La lengüeta del mismo modo es un elemento decisivo para alcanzar una comodidad absoluta. Es importante fijarse en que no se desplace hacia los lados y que tenga unos materiales suaves. Los refuerzos. El upper suele contar con unos refuerzos para evitar la rotura prematura de la zapatilla. Cuanto más refuerzos, más peso del calzado, pero también más protegidos correremos. La horma. Es imprescindible que la horma se ajuste al tamaño y la morfología de nuestro pie. Cuanto más grande tengamos el pie, más espacio necesitaremos en la zona delantera de los dedos y mayor holgura en el empleo. En cuanto a la media suela, debemos fijarnos en lo siguiente. Plantilla extraída. Si utilizamos plantillas, es necesario que la zapatilla elegida permita extraer su plantilla de fábrica para insertarla en la zona. Las espumas de la media suela. En la media suela está el punto clave de todo calzado de puerto. Las espumas utilizadas ofrecen una mayor o menor reactividad, así como son más o menos esponjosas. Para corredores que se inician, la mejor opción son zapatillas con espumas acolchadas y suaves, aunque no ofrezcan tanto retorno de energía. El drop. El drop es un concepto que hace referencia a la diferencia de altura entre el talón y la punta de los dedos. De modo que el pie va más inclinado o menos, según el drop de la zapatilla. Para un corredor principiante es preferente que se decante por drops más altos superiores a 6 u 8 milímetros. En cuanto a la suela, debemos fijarnos en lo siguiente. En la resistencia. El caucho utilizado en las zapatillas de running suele estar diseñado con materiales anti abrasión. Asegúrate de que la suela disponga de una goma dura. Además de la propia zapatilla, hay que tener en cuenta otros cuatro factores a la hora de elegir. Distancia. Cuanto más larga sea la distancia que pretendamos hacer, más amortiguación y estabilidad debe ofrecer la zapatilla. Si vamos a correr distancias cortas, podemos optar por un modelo más ligero. El tipo de corredor. El peso del corredor y su tipo de pisada también determinarán la zapatilla elegida. Hay modelos con control de pronación y otros neutros, así como modelos con más espuma de amortiguación para corredores más voluminosos. Los ritmos. El ritmo al que correr es otro factor determinante. Si el corredor principiante tiene una vida deportiva y puede alcanzar ritmos altos, no necesitará una zapatilla con tanta amortiguación. E incluso podrá optar por un modelo con placa de carbono. El terreno. Si corremos íntegramente por asfalto, la sola puede ser más fina y desprotegida. Pero si la vamos a alternar en asfalto con zonas de pista de parque, el caucho de la zapatilla tiene que ser más resistente y aderente. Como veis, a la hora de elegir una zapatilla de running hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Nuestra complexión física, la distancia que vayamos a recorrer y el tipo de terreno por donde vamos a practicar de manera.